Esta mañana, hace apenas unas horas, se inauguraba... ...Fitur 2023, la región de Murcia... ...pues saca toda su artillería para presumir... ...de todos los atractivos turísticos que tenemos... ...en cada una de las comarcas de nuestra región... ...está con nosotros Fernando López Miras... ...presidente de la Comunidad Autónoma... ...presidente, ¿qué tal? Buenos días... Hola, buenos días, aquí estamos en la Feria Internacional... ...de Turismo de Madrid, una de las más importantes del mundo... ...y contando qué es lo que se pueden encontrar... ...pues aquellos visitantes que quieran llegar a la región de Murcia... ...de cualquier rincón del mundo. ¿Qué previsiones tenemos para este año, presidente? Muy buenas, muy buenas porque los datos de 2022 ya han sido buenos... ...fíjate que después de estos dos años y medio de pandemia... ...hemos conseguido en 2022 que lleguen más turistas nacionales... ...que en 2019, que los turistas internacionales gasten más... ...estén más días, 12 días frente a los 7 de la media nacional... ...y también hemos batido récords en la llegada de cruceros a Cartagena... ...con récords también de turistas... ...por lo tanto estos datos nos hacen pensar que en 2023... ...podemos batir todos los récords... ...nosotros tenemos claro qué es lo que queremos... ...llegar a ese 11,3% del PIB de la región de Murcia en turismo... ...que son unos 3.800 millones de euros... ...y casi casi llegar a esos 60.000 puestos de trabajo... ...del sector turístico. Mañana es el día de la región de Murcia, aquí en el stand... ...pero las presentaciones ya han comenzado... ...¿cuáles son las citas más destacadas, digamos? Bueno, yo no puedo decantarme por una... ...porque vienen de todos los municipios de la región de Murcia... ...a hacer sus presentaciones... ...en estos días va a haber más de 40 presentaciones... ...en este stand, que habéis visto, más de 1.000 metros cuadrados... ...con una zona de presentaciones, con un escenario multimedia... ...zonas de reuniones profesionales... ...una zona gastronómica... ...bueno, yo creo que todos los municipios tienen... ...tienen desde luego algo destacable y destacado... ...para poder visitarlos, ¿no? Yo no me podría quedar con uno en sí... ...porque cualquier época del año... ...en cualquiera de los 45 municipios de la región de Murcia... ...merece la pena ser visitada... ...esta tarde, por ejemplo, en el centro de Madrid, en Colón... ...vamos a estar en, bueno, en una exposición... ...de las cuatro semanas santas... ...de carácter internacional de la región de Murcia... ...y también de los tambores de Mula... ...yo creo que va a ser muy importante estar... ...en el corazón de Madrid haciendo esa presentación... ...pero cualquiera de las que se hagan... ...en este estando de la región de Murcia... ...va a ser muy buena. ¿Y cuáles son los retos que tiene la región de Murcia... ...presidente, para este año 2023? Bueno, a seguir creciendo, ¿no? Hablaba anteriormente... ...de alcanzar esa cifra de 60.000 empleos turísticos... ...y de los 3.800 millones de euros del PIB del turismo... ...tenemos que seguir aumentando, por supuesto... ...la conectividad del aeropuerto... ...tienen que llegar más vuelos... ...tenemos que aumentar también nuestra oferta hotelera... ...para que tengan mejores servicios... ...y más habitaciones, más plazas hoteleras... ...los turistas que quieran venir a vernos... ...el AVE, la alta velocidad... ...que ha sido muy positiva... ...que nos ha situado en el mapa... ...que yo lo valoro, como digo, de forma positiva... ...pero tiene que mejorar... ...tiene que ser más directo... ...más económico... ...no puede costar casi 120 euros... ...un billete para venir desde Madrid... ...o para ir a Madrid... ...y no podemos tener retrasos como los de hoy... ...hoy, aquellos que iban de Murcia a Madrid... ...han tardado más de una hora... ...según lo previsto... ...en llegar a la capital de España... ...hay todavía cosas que mejorar... ...pero bueno, vamos en el buen camino. Estamos rodeados de distintas comunidades... ...tenemos Extremadura... ...la Comunidad Valenciana... ...Islas Baleares también como vecinos... ...¿qué cree el presidente... ...que marca la diferencia con el resto? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo un escenario muy favorable... ...porque sin duda hay otros destinos turísticos... ...como las Islas también, como Comunidad Valenciana... ...que empiezan a dar síntomas de saturación... ...nosotros, lo que a priori es un problema... ...porque significa que antes no hemos tenido... ...bueno, el desarrollo turístico de estas comunidades autónomas... ...ahora puede ser una oportunidad... ...aprovecharnos que otros destinos empiezan a estar saturados... ...para ofrecer algo diferente... ...para hacer una nueva oferta turística... ...más moderna, más avanzada... ...bueno, tenemos... ...¿qué voy a contar yo de la región de Murcia?... ...que no sepan... ...bueno, pues todos los oyentes de la SER... ...tenemos a la mejor tierra del mundo, dos mares... ...la región con más horas de sol al año de toda Europa... ...una gastronomía como ninguna otra... ...hemos sido capital española de la gastronomía... ...turismo religioso, turismo de interior... ...un patrimonio histórico y cultural... ...como no tiene otro rincón de España... ...lo tenemos todo para que nos visiten... ...y yo creo desde luego... ...que nuestra oferta es más competitiva... ...que el de los destinos que compiten con nosotros. Toca presumir y pensar en el crecimiento turístico... ...de la región de Murcia este año... ...en Fitur 2023... ...presidente de la Comunidad Autónoma... ...Fernando López Miras, muchísimas gracias presidente... ...buen Fitur para usted también. Muchas gracias y para vosotros... ...¿qué vais a contar todo lo que aquí pase? Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.